¿Cuál es su criterio acerca del precio de los alimentos, ropas y calzados? El precio de los alimentos están altos, sí. Sobre todo los frijoles, la papa y esas cosas. Aquí todo está caro. La ropa, siendo así o caro la comida, siendo caro los particulares. Siendo aquí o por aquí pasan los particulares y todo lo vende caro. Está muy caro, eso no está de acuerdo a un salario de la población. No está de acuerdo con nada. De todos se han mantenido el mismo precio, no ha bajado nada. ¿Qué hace falta? Que los inspectores trabajen un poquito más y se verifiquen. Esto es una zona, vaya al mercadito para que usted vea que va a botar los precios. Vaya a la caneta, a todos esos lugares para que usted vea que va a botar los precios. Que no se puede. Una persona que devenga una sequera, no puede comer. Bueno, realmente la ropa del calzado está alta. Los cárnicos se han disparado. Más caro, solo que tres bonitas pico, así cinco pesos. No está caro. Él le está teniendo que bajar todo, 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 bajarlo todo. ¿Usted cree que con el salario de un trabajador le alcance para vestirse, calzarse? Sí, ni siquiera le alcanza para comprar la comida en 15 días. No estoy de acuerdo con nada. ¿No le alcanza? No. No le alcanza. ¿Usted ha visto alguna mejoría después de haberse sometido al referente del proyecto de constitución? Ninguno. ¿Ninguno? No, ninguna. No ha habido nada. Al contrario.